Hola amigos ¿Cómo están? Y yo hoy te pregunto ¿Alguna vez has escuchado que entre el 70 y el 80% de nuestro cuerpo es el resultado de la calidad de nuestra alimentación o que somos lo que comemos? Nuestro tema de hoy, claves para adelgazar, yo soy Ana, bienvenidos a mi canal Ana Contigo. En nuestro video anterior claves para adelgazar si sufres de hipotiroidismo hablamos de la importancia de realizar ejercicios de resistencia con pesos, ya sea tu propio peso o con pesas en un gimnasio o en tu misma casa, cardiovasculares y de sus beneficios para mejorar la composición corporal. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la alimentación que es la clave número uno para adelgazar. Los consejos, tips y trucos que vamos a comentar hoy son válidos para todos en general quienes tienen algún tipo de sobrepeso o que quieren mantener su peso a un nivel sano. Existen varios consejos en este tema que nos pueden ayudar muchísimo a perder esos kilos de más y a mejorar nuestra composición corporal. Ya saben que cuando hablo de composición corporal sobre todo en este punto ¿verdad? me refiero específicamente a cuánto de nuestro cuerpo es músculo y cuánto es grasa. Así que para mejorar esa composición corporal con el objetivo no solo de mejorar nuestra figura, sino sobre todo nuestra salud, vamos a hablar de algunos tips importantes para lograrlos. Primer tip, eliminar el azúcar, no importa que ésta sea blanca, negra, moscavada, de caña, aportan calorías vacías, producen envejecimiento, es decir no la queremos en nuestra dieta. Hoy en día está muy de moda endulzar con la planta stevia, es una opción mucho más natural y sin los efectos negativos del azúcar, puedes emplearla cuando realmente lo necesites si es que no puedes prescindir del sabor dulce, sin embargo pues te recomiendo que si tú mismo no eres quien va a preparar tu propia stevia con la planta lee muy bien la etiqueta de la marca comercial que vayas a adquirir. ¿Por qué? Porque se encontrarán que la mayoría lo que tienen es un porcentaje pequeñísimo de stevia, pero eso si la etiqueta que dice stevia la vas a conseguir de este tamaño, como que si el producto fuera 100% stevia y se van a dar cuenta de que no es así, que esos productos en su mayoría contienen otros ingredientes que no tienen nada que ver con la stevia y que de stevia solo contienen un pequeño porcentaje, normalmente la stevia se consigue en su estado más puro en tiendas especialistas naturistas o donde venden productos bio, en herbolarios, pero igual siempre lean la etiqueta porque en el mercado te puedes conseguir de todo. Otro tip importante es cuidar el consumo de las frutas que son muy sanas porque tienen muchas vitaminas y minerales importantes para la salud pero por eso mismo podemos pensar que no tenemos que limitarlas, resulta que las frutas contienen azúcares, contienen fructuosa además de otros nutrientes sanos, se absorben muy rápido sobre todo si los consumes sin concha o si los consumes en zumos, si por ejemplo preparas zumos terminas empleando más de una pieza de fruta para completarlo, un ejemplo muy gráfico de esto es la naranja, si te vas a elaborar un zumo de naranja vas a necesitar más de una así que ojo con eso, o los smoothies que también están muy de moda que además no solo le agregas una manzana sino que en el mismo smoothie le agregas una banana, una piña o sea una carga muy fuerte de azúcares sanos, azúcares, calorías, elevación de la glucosa en sangre, acumulación de grasa. Dentro de esta categoría sobre todo dile no a las frutas como ciruelas y uvas pasas o frutas deshidratadas que como abultan menos en la mano podrías caer en la trampa de comer de más, trata de evitarlas porque aunque aumentan mucho la energía contienen azúcar concentrada. Cuidado también con el aguacate que es una fruta pero contiene muchas grasas, grasas muy buenas claro que sí pero la grasa al final sabemos que tiene muchas calorías que están concentradas en poco volumen. Como contiene mucha grasa es mejor tratar de no combinarlo con carbohidratos almidonados ni en una misma comida que tenga mucha proteína con muchas grasas, por ejemplo trata de no combinarlo con frutos secos, con coco, con olivas o sea aceitunas, yogur, cremas, queso, carnes o pescados que sean muy grasos o con huevos, combinado en ensaladas verdes queda perfecto. Esto es muy importante sobre todo hacia las horas de la tarde noche porque el organismo esas horas se ralentiza, se vuelve más lento y todas sus funciones comienzan a prepararse para el descanso, para depurar el organismo, por supuesto a menos que vayas a hacer ejercicio en esas horas y tengas que reponer carbohidratos pero entonces debes controlar la ingesta de este macronutriente durante el día para así no excederte. Aquí les voy a hablar por ejemplo de las cenas, las más recomendables puedes incluir proteínas como el pescado con una buena ensalada y vegetales no almidonados, lo bueno de las ensaladas y los vegetales es que puede decirse que puedes comer en grandes cantidades y que sea un problema, o sea si el tema es quedar bien satisfecho la proteína más un buen plato de ensalada o de vegetales te van a ayudar muchísimo con esto. Aquí la idea por supuesto no es pasar hambre o que te la pases todo el día sufriendo, lo que nos interesa es que estés bien nutrido, que te sientas satisfecho, que te sientas bien, saludable, enérgico y simplemente que te acostumbres en el tiempo a comer sanamente y de una manera inteligente, de otra manera esto no va a ser un cambio sostenible en el tiempo y lo que queremos es que esto sea parte de nuestro estilo de vida. Otro tip debes disminuir no eliminar el consumo de estos carbohidratos almidonados, papas, arroz, pastas, panes, cereales, si los consumes que en tu plato solo sea un cuarto del espacio total, lo mismo con ciertos vegetales porque son altos en carbohidratos como la remolacha o el betabel, la zanahoria, la calabaza de invierno, los carbohidratos además producen retención de líquidos y que esto es lo que nos va a hacer vernos más grandes y además nos hace sentir incómodos. El cuerpo crea sustancias químicas para transmitir información entre neuronas a través de unos puntos de contacto que se llaman sinapsis y se ha investigado que los carbohidratos pueden afectar la estabilidad y el balance de estos neurotransmisores y por lo tanto esto puede entorpecer los mecanismos de control de peso y de saciedad. Pero como la idea no es enredarnos aquí en terminología basta con saber que lo importante es reducirlos, mantenerlos a raya y si es posible evita los carbohidratos no saludables como los que se encuentran en las harinas blancas y cereales en general y en productos como mermeladas, conservas, chucherías, bollería comercial. Definitivamente si no quieres eliminar del todo a los cereales y harinas lo que te recomiendo es su versión integral, tienen más fibras y tienen más nutrientes, sin embargo yo si te recomendaría que los bajaras sustancialmente y que te inclines más bien por una alimentación que esté basada principalmente en proteínas, grasas, vegetales y grasas saludables, esto ayuda muchísimo a bajar las calorías totales. Otro tema es el gluten, algunas investigaciones muy serias muestran que puede hacerle daño al intestino, puede llegar a lesionar la mucosa intestinal, esto hace que no se absorban algunos nutrientes de los alimentos que consumes, así que por lo tanto te va a restar energía a tu cuerpo. El gluten se encuentra en el trigo, centeno, cebada y cualquier otro alimento que esté hecho con estos granos, por ejemplo las harinas blancas, el kamut, la espelta, el germen de trigo, el salvado de trigo. Puede ser especialmente difícil evitar el trigo porque esto significa que tenemos que evitar todas las harinas y todos los ingredientes de las preparaciones que están hechas con trigo. La clave aquí es que leas siempre las etiquetas, te vas a sorprender de la cantidad de alimentos procesados que lo contienen, casi todos los alimentos procesados contienen gluten y mucho ojo con la trampa de comer sin gluten o light, aquí te digo dile no lo más que puedas a los alimentos que están procesados que dicen en la etiqueta sin gluten, por supuesto a menos que sea celíaco o que sea intolerante, dile no a los alimentos procesados que digan light porque crean el efecto contrario ya que a estos se les añaden muchas grasas malas y azúcares para mejorar tanto la consistencia como los sabores que a la larga hacen que estos sean menos saludables que los alimentos regulares. En fin, aquí la idea es come natural, come de verdad, en los alimentos procesados si lees las etiquetas te das cuenta de que casi todo contiene gluten, grasas hidrogenadas o semi hidrogenadas y o azúcares escondidos. Otro tip, aumenta el consumo de las proteínas, ¿por qué?, porque aumentan el metabolismo y ayudan a crear masa muscular. Ya dijimos en el vídeo anterior que mientras más músculo tienes más calorías quemas, además de que ellas te sacian mucho, comer proteínas sacia, así que incluyelas hasta en tus meriendas, también porque así vas a disminuir el deseo por los dulces o las comidas que son no saludables. Sabemos que las proteínas están incluidas en los pescados, en las carnes, en los huevos, en las legumbres, en los lácteos. Aquí quiero hacer una salvedad para los pacientes que son hipotiroideos, deben remitirse a los consejos en relación a las legumbres y a los lácteos que hablamos en nuestro vídeo de cómo alimentarse si sufres de la tiroides. Otro tip, siempre prefiere consumir alimentos en su versión integral, sacian mucho más y combaten el estreñimiento, arrastran la grasa pero tampoco abuses de ellos porque también pueden arrastrar además de las grasas muchos otros nutrientes importantes para tu salud y también pueden limitar la absorción de alguna medicación que estés consumiendo. Bebe agua, esto ayuda mucho a evitar la retención de líquidos pero por favor no bebas refrescos comerciales ni bebas zumos artificiales porque ni hablar de la cantidad de azúcares que contienen. Si no te gusta el sabor del agua simple ponle limón natural, fresas picaditas, naranja, pepino, es decir aromatízala con lo que más te agrada el paladar, esto resulta bastante refrescante. Otro tip, consume el tipo de bebidas o alimentos que son termogénicos que son los que ayudan a activar el metabolismo y que suben la temperatura del cuerpo, dentro de estos, dentro de este tipo de alimentos ya habíamos hablado anteriormente de las proteínas pero entre las bebidas tenemos por ejemplo el té verde y el té blanco que son depurativos y oxidan grasas, eso sí no es que te vas a tomar 8 tazas al día, de 2 a 3 tazas como máximo está muy bien, consume jengibre, picantes porque las sustancias capsaicinas que contienen dan saciedad y además promueven la oxidación de las grasas aumentando la temperatura del cuerpo pero tampoco te excedas porque pueden resultar irritantes. Especias como el curry y el cúrcuma que son antiinflamatorios, la canela que activa el metabolismo y ayuda a regular la glucosa en sangre, es vasodilatador así que incrementa el riego sanguíneo y favorece la eliminación de las toxinas por el sistema linfático, drena el tejido al igual que lo hacen las semillas de la mostaza. Continuamos, si necesitas utilizar algún aceite para aderezar o preparar algún alimento pues que sea de los sanos, el de coco, el de oliva, el de aguacate y en baja cantidad, nada de aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados. No al alcohol, las bebidas alcohólicas contienen muchísimas calorías, resérvate una copa para eventos especiales. Les comento algo, lo bueno de mantener este estilo de vida con una alimentación sana y practicando ejercicio es que cuando tienes algún compromiso o escoges algún día de la semana para comer, lo que está prohibido, eso que se te antoja, puedes hacerlo sin remordimiento, no va a pasar nada, eso sí, no puede ser todos los días, tampoco aquí la idea es obsesionarse. Amigo, queda entonces muy claro, queda por descontado que una buena dieta puede ser una potente arma para prevenir el aumento de peso y lograr bajar esos kilitos de más que puedas tener. En nuestro próximo vídeo les voy a dar unos trucos especiales que son haces bajo la manga para promover el adelgazamiento y que les van a ser de gran ayuda porque son muy prácticos. Ya estoy en la preparación de este tema así que no te lo pierdas. Suscríbete, comparte el vídeo, dale like a la campanita para que te sigan llegando y estemos siempre al día con lo nuevo. Les recuerdo que este canal no pretende sustituir a tu médico pero sí pretende ser una guía para tu bienestar. Ha sido un enorme placer haber estado nuevamente con ustedes y ya sabes cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro cuerpo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.